Allí estaba en un pesebre, escoltado por pastores, una burra y una vaca, Jesús en sus esplendores. Cuatro estrellas de colores, montañas de caramelos, muchos besos desde el cielo y una dulce canción de Navidad. Tres ramas bellas de acero, claveles de Andalucía, margaritas de Argentina y una dulce canción de Navidad. Y una dulce canción de Navidad. Allí estaba en un pesebre, escoltado por pastores, una burra y una vaca, Jesús en sus esplendores. Aparecieron tres reyes, eran magos, nos dijeron, con incienso, oro y mirra. Al niño Dios lo cubrieron sonidos de campanitas, dos colores, cuatro luces, y una luz, luz de una estrella fugaz y una canción de Navidad. Y una canción de Navidad. Allí estaba en un pesebre, escoltado por pastores, una burra y una vaca, Jesús en sus esplendores. ¡Gracias! 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 Gracias.